El tercer punto, que es crear las metas para la lectura. ¿Qué es eso? A ver, explícanos qué es eso. Es cuando el profesor reparte a los alumnos la otra mitad del relato, ¿no? Sí. ¿Y qué le dice? Que tienen que buscar algo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que buscar? A ver. ¿Cómo solucionar? Hace la creación del contexto, que explica lo que ha pasado. Dice cuál es el suceso inicial, que es que la cigarra... Venga, sigue. Si no lo digo yo. Sigue. ¿De qué no? Que la cigarra se haría unidad sin comida y sin casa, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Bien. Y ahora, ese problema hay que solucionarlo, ¿no? Se reparte la segunda mitad del cuento a los alumnos y el profesor, ¿qué le dice? ¿Y para qué? ¿Para buscar qué? Para buscar... ¿Qué es lo que se hace para resolver ese problema, ¿no? ¿Vale? Y así los alumnos ya tienen una meta para guiar su lectura, ¿no? Y leerán más motivados y con un objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo es encontrar la solución a ese problema, ¿de acuerdo? Sí. O ver qué se hace para resolverlo. En este caso se hace algo, ¿no? Sí. Pero no se soluciona. No se soluciona.